Mi nombre es María del Socorro Damián Escobar, soy titular de la Unidad de Atención a la Violencia por Razones de Género de la UAMIS Tapalapa, Unigénero. El día de hoy pues comentarles que tenemos ya aprobado por colegio un protocolo, el protocolo para atender la violencia por razones de género, pero antes que nada me gustaría también hablar un poco de los antecedentes, porque el hecho de que tengamos hoy un protocolo único u homologado o un protocolo general no significa que las violencias no se estuvieran atendiendo desde hace ya algunos años aquí en la Unidad de Atención a la Violencia por Razones de Género, porque el 13 de marzo del 2020 el protocolo, que era el PAVIC, que era el Protocolo para la Prevención y la Atención a la Violencia por Razones de Género, fue aprobado en la sesión 464 del Consejo Académico de UAMIS Tapalapa. Este protocolo PAVIC pues prácticamente queda abrogado a raíz de la expedición del protocolo que fue aprobado por colegio en la sesión 537 del Colegio Académico, que se celebró el 20 de diciembre de 2023 y entró en vigor la primera semana del 2024. Este nuevo protocolo es estandarizado con la normativa nacional e internacional de protección a derechos humanos y específicamente a derechos humanos de las mujeres. El Protocolo para Atender la Violencia por Razones de Género en la UAM es un documento que va a resaltar los principios en los que se tiene que dar la atención a las personas en situación de violencia. Señala los enfoques transversales y los principios rectores como el principio de debida diligencia, el principio de no revictimización, el enfoque de derechos humanos, interseccional, el enfoque con perspectiva de derechos humanos y de género y además pues va a establecer de manera clara y puntual las rutas cuando se trate de alumnado o cuando se trate de personas trabajadoras o cuando se trate de prestadoras de servicio. Entonces, de manera que es novedoso en el sentido de que el protocolo para atender la violencia de género en la UAM también habla que no solo las personas en situación de violencia pueden acudir de manera directa a denunciar los hechos que estén viviendo o padeciendo, sino también que abre la puerta que terceras personas puedan informar a las unidades de atención si un compañero, una compañera, un compañere está sufriendo alguna situación o hechos considerados por razones de género y al momento de informar pues tenemos la obligación como autoridades, como instancias de atención de comunicarnos con las personas que están padeciendo esta violencia y ponernos en contacto con ellas y decirles que se les puede apoyar, que se les puede brindar la asesoría jurídica y que no están solas. Que el hecho de que sepan que hay una unidad que las va a atender y que las va a acompañar, eso es importante para que rompan el silencio. Otra de las novedades que también tiene el protocolo para atender la violencia por razones de género en la UAM es que habla de un primer contacto especializado. La experiencia nos ha enseñado que cuando muchas personas pueden atender sin tener cierto perfil o sin tener la sensibilidad o la empatía para atender esta problemática, se puede revictimizar. Entonces lo que creó o lo que se definió en este protocolo es que hay instancias de atención o primeros contactos especializados. Entonces se crea esa figura dentro del protocolo de atención en la Universidad Autónoma Metropolitana que habla de primeros contactos especializados. Ahora bien, ¿quiénes son esos primeros contactos especializados? Pues son las unidades para atender la violencia por razones de género y la propia Defensoría de los Derechos Universitarios. Otra de las grandes novedades del protocolo es atender de manera urgente las situaciones de riesgo que muchas personas padecen en situación de violencia al momento de denunciar. Porque al momento de denunciar recordemos que puede aumentar la violencia, o sea, puede disminuir o puede aumentar, ¿no? Por lo regular aumenta. Entonces es importante que haya atención o que haya un mecanismo de medidas de protección que se puedan implementar de manera inmediata y el protocolo ya lo sugiere, ¿no? Ya lo establece. Que en cuanto se reciba la queja, cuando se conozcan los hechos, las personas titulares, los contactos especializados, llámese DDU o unidades de atención, tienen que solicitar de manera inmediata a la Secretaría de Unidad las medidas de protección. Quienes solicitan las unidades y quienes implementan las medidas de protección, la Secretaría de Unidad o la Secretaría General, tratándose de Rectoría General. Y esos contactos especializados van a atender a las personas en situación de violencia, las van a escuchar, las van a acompañar y van a redactar la queja en compañía de las personas en situación de violencia y la van a remitir a las instancias competentes ya para su atención y sanción. Tratándose del alumnado, pues se envía, en este caso todavía, a la comisión de faltas. Y digo todavía porque puede haber modificaciones al reglamento del alumnado. Hasta ahorita es la instancia competente, llega a comisión de faltas y posteriormente a consejo divisional, ya cuando hay un dictamen. Tratándose de quejas en contra o personas trabajadoras, ya sea académicas o administrativas, pues la unidad de atención acompaña a las víctimas en la redacción de quejas, aportación de elementos de convicción o de prueba, y se remite a la oficina de la abogacía, de la delegación de la abogacía general, a Secretaría de Unidas y a la persona jefa o jefe inmediato de la persona presunta responsable. Otro de los grandes temas también del protocolo es que hablamos de personas en situación de violencia y personas presuntas responsables, ¿no? Porque respetando el debido proceso y también respetando los derechos humanos de ambas partes, tanto de quien acusa como de la persona que es señalada por haber cometido la falta, pues respetar el debido proceso es justo llamarle persona presunta responsable hasta que se realice la investigación y haya una sanción, entonces podemos hablar de responsabilidad. Y otra de las grandes novedades también de este protocolo, no es solo las medidas de protección, en que terceras personas puedan denunciar los hechos, que esté padeciendo una persona en situación de violencia, de que hablemos de primeros contactos especializados, de que marque todo el andamiaje de protección de derechos humanos de las víctimas, sino que también dicen que las unidades de atención se tienen que estructurar de manera estandarizada, homologada, ¿no? De manera que la atención se pueda estandarizar y homologar para que haya certeza jurídica, para que no haya incertidumbre, y la atención que estemos ofreciendo a las personas en situación de violencia, pues no sea re-victimizante. En ese sentido, las recomendaciones del propio colegio académico fueron de que las rectorías de unidad tendrían que estructurar estas unidades de atención, y fue así que por acuerdo 01-2024 de la rectora de la unidad de Estapalapa, la doctora Verónica Medina, se expidió el acuerdo 01-2024, donde obviamente las funciones de la unidad de atención están claramente delimitadas. ¿Cuáles son las funciones que tiene la unidad de atención a la violencia por razones de género a la UAM Iztapalapa? Pues tenemos que la función es de articular, articularnos con organizaciones externas a la propia UAM Iztapalapa, que han luchado, que tienen una trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Estas articulaciones son siempre en beneficio de la comunidad universitaria, también se tienen que crear, junto con otras instancias universitarias, coordinaciones de licenciatura, jefaturas de departamento, divisiones, se tienen que crear campañas de sensibilización, cursos, talleres, performance, conversatorios, obras de teatro, etc. y todas las acciones encaminadas a la prevención y sensibilización de la comunidad universitaria. Otra de las funciones que tiene también es que anualmente tenemos que informar al Consejo Académico sobre las acciones que se realizan en materia de prevención y atención a la violencia por razones de género en la unidad Iztapalapa. Y ello es importante porque informar es un derecho que tiene la comunidad universitaria, obviamente a ser informada sobre qué acciones o mecanismos se implementaron para erradicar la problemática. Y así básicamente también este acuerdo habla sobre la estructura, quiénes integran las unidades de atención, al menos aquí en Iztapalapa, cuál es el perfil de las personas que están integrando la unidad de género, la unigénero, y cómo son elegidas. Entonces el propio acuerdo habla o establece que la persona titular de la unidad de género será propuesta por Rectoria de Unidad y será ratificada por el Consejo Académico y que durará en su cargo dos años, con la posibilidad de ser ratificada por dos años más. En el caso de una servidora, fui ratificada por el Consejo Académico por dos años y también se integró la compañera Karina Vega Cardona, que es una abogada especialista en derechos humanos de las mujeres, especialista en derechos humanos también de la diversidad sexual. Ella es el equipo de unigénero y también se cuenta con una psicóloga cuyo perfil es que tenga conocimientos también en materia de derechos humanos y género, que haya ya trabajado directamente con personas en situación de violencia y sobre todo el tema de contención en crisis, porque lo que sí nos toca atender de manera integral cuando viene una persona a denunciar hechos de violencia de género no siempre viene en las mejores condiciones emocionales y entonces se requiere necesariamente contar con una psicóloga que atienda la problemática de la violencia desde la perspectiva feminista, de derechos humanos de género e interseccional. Así básicamente está compuesta la estructura de la unigénero de UAM Iztapalapa y les invitamos a que acudan en cualquier momento que se sientan víctimas de alguna situación de violencia, porque aquí para romper el silencio ser escuchadas e iniciar el procedimiento institucional respectivo.